Hola, bienvenidos a Hablar de Salud. Vamos a tocar un tema de gran interés para hombres y mujeres y es el sobrepeso. Es el aumento del peso por encima del patrón dado, con una incidencia del 64% en personas mayores de 40 años y se ha incrementado en los últimos años en la niñez por los malos hábitos alimentarios. Se habla de sobrepeso cuando el índice de masa corporal está por encima del 25% y si está por encima del 30% ya se considera obesidad. Los países donde mayor sobrepeso encontramos es en China y en segundo lugar Estados Unidos. Dentro de esos factores de riesgo son principalmente el desequilibrio entre lo que ingiero y lo que quema, el sedentarismo, el hipotiroidismo, factores genéticos, la ansiedad y alteraciones metabólicas como es la diabetes, melitos y la hipertensión arterial. Por eso hoy lo ideal es la prevención y para ello es la alimentación, comer 5 veces al día, desayuno, media mañana, almuerzo, algo y comida, realizar ejercicio 3-4 veces a la semana, realizar exámenes de laboratorio para mirar cómo está su metabolismo por dentro y obviamente combinar con terapias como es el hipoláser, criolipólisis, focus, entre otros tratamientos que nos permiten bajar esa grasa localizada y controlar ese sobrepeso de manera segura y sin cirugía. Por eso hoy la prevención es la clave para verse y sentirse bien de adentro hacia afuera.